Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Te doy amor y alegría Qué bonito amar todo lo que hacemos Tener alegría con lo que amamos Y todo lo que sale del amor y del corazón de la mente Entonces amor y alegría para los Libra que están cumpliendo años Que Dios me los bendiga durante todo el mes Hasta el día de mañana ¡Gracias!